Creo que eso es tarea del Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera podemos sustraer nosotros como Poder Legislativo y obviamente todas las fuerzas políticas que tienen y obviamente también los políticos que tienen peso y renombre a nivel nacional que pudieran flanquear y acompañar al Gobernador. La propuesta que hice yo hace algunas semanas precisamente se convierte en eso, en una propuesta. No soy quien yo para mandatarle al Ejecutivo en el respeto de la autonomía precisamente del trabajo del propio Gobernador, pero sí existe esa posibilidad. Yo creo que el Gobernador, tengo entendido el día de hoy está en la Ciudad de México, hoy llega por la mañana, si no es que ya estuvo ayer aquí ya tarde-noche, entonces esperemos que traiga buenas noticias al respecto. Yo creo que se ha dicho mucho en torno a este tema, se ha manoseado mucho el tema, creo que ya se ha convertido en un tema independientemente de la necesidad imperiosa y urgente de cerrar bien el año y obviamente dejar las finanzas muy claras y muy sanas para lo que es el próximo gobierno del Estado, pues ya se ha tomado políticamente como una bandera. Creo que cada quien tendremos que hacer lo que corresponda. Viene una oleada de presidentes municipales solicitando anticipos de participaciones para el cierre del año. Yo tengo entendido que inclusive el municipio de Fresnillo, que yo provengo de este, se va a requerir alrededor de 20 millones de pesos para salir este año. Entonces viene una situación muy complicada para el cierre de año. Bueno, hay diferentes posturas por parte de compañeros, le abonamos a la civilidad, pero sobre todo a la altura de miras, de que si se llega a sesionar, que cada quien en su libre posibilidad de ejercer un voto en cualquier sentido, a favor, en contra o abstenerse, sea respetado. Entonces yo espero eso, espero que en próximos días inclusive podamos hacerlo. Por eso suspendimos la sesión para estar en franco diálogo con el Ejecutivo. Si pudiésemos nosotros contribuir en algo, si el Ejecutivo pudiese hacer las gestiones necesarias en la Ciudad de México para poder traer y brindarle a la ciudadanía buenas noticias. Por eso se ha hecho este receso. Se ha comentado inclusive que hemos violado el reglamento porque no sesionamos inmediatamente para la discusión y aprobación en su caso y efecto. Pero no, bueno, es muy claro el reglamento. Dice, será en la siguiente sesión cuando tiene que ser aprobada, pero no menciona sesión inmediata. Entonces sesión posterior, pero no posterior, inmediata. Entonces creo que estamos en tiempo y forma. Tiene hasta el día 31 de este mes, obviamente, el Poder Legislativo para poder acordar si se hace el empréstito. Porque recordarán ustedes, en días pasados se aprobó precisamente esta ley, a partir que surte efectos a partir del primer minuto del 2016, donde obviamente ya esto va a verse armado por parte de los estados, que es un mandato que traen precisamente los diputados federales.